¿Maltratos, eslavitud, revolución? ¿Cómo se terminó el infierno en las haciendas enequeneras? Soy Andrés Emo, acompáñenme a ver el segundo capítulo de nuestro documental La parte oscura de Yucatán, la liberación del enequen. En la primera parte vimos los orígenes de esta planta, cómo su cultivo llegó a monopolizar toda la exportación y sobre todo los millones de pesos que el enequen trajo a la llamada casta divina e hizo de Yucatán el estado más rico del país. Pero también el más desigual. Les dejo por acá la liga a la primera parte de nuestro documental. Sobre todo, cómo el maltrato en las haciendas enequeneras llegó al punto en que fue comparado con las peores condiciones laborales existentes en el mundo. Inició 1910. Como platicamos antes, incluso los propios enequeneros estaban en una situación muy complicada. Ganaban millones con su producto, pero debían más. Sobre todo a Olegario Molina, exgobernador de Yucatán y ministro de fomento de Porfirio Díaz, quien se adueñó del sistema aduanero y financiero del enequen yucateco, el más solicitado del mundo en la época. Pero la historia del enequen es también la historia del propio México. Los años siguientes fueron tan convulsos, tan violentos, que resumieron en unos pocos momentos la situación de todo nuestro país. ¡Vamos a Yucatán! Con la abundancia y riqueza del inicio del siglo XX, Mérida había adquirido un nuevo rostro. Sus calles estaban numeradas, pavimentadas e iluminadas, transitadas por modernos tranvías. Los hacendados comenzaron a construir hermosos palacios, bellas y fastuosas residencias. La mayoría de las casas del Paseo de Montejo son de esa época. Mérida era desde luego el centro político, económico y social peninsular. Allí confluían prácticamente todas las líneas de ferrocarril, los caminos y sobre todo las ideas. Para que nos demos una idea, en 1910 se habían tendido más de 1.800 kilómetros de vías solo en Yucatán. El puerto progreso fue ampliado, siempre pensando en trasladar más rápido y la mayor cantidad posible de enequen. Los viajeros de la época decían que Mérida era francamente más bella, rica y culta que la propia Ciudad de México. Pero, como siempre en México existe el otro lado de la historia, el lado de los olvidados, que en Yucatán se contaban ya por miles. Comenzaba ya a hervir un fervor revolucionario por todo el estado, alimentado sobre todo por el maltrato. En 1910, estallaron una serie de huelgas en el estado, como la de los ferrocarrileros, que exigían mejores condiciones. Pero estos movimientos siempre eran reprimidos con mucha violencia. En 1911, los aires revolucionarios llegaron a Yucatán. Estalló en Petu un movimiento rebelde de 400 sublevados al grito de Viva Madero y Viva la Libertad. Y aunque brutalmente reprimidos, comenzó al fin a existir la conciencia de la liberación de las condiciones laborales tan brutales. Finalmente, Porfirio Díaz renunció en mayo de 1911 y entró José María Pino Suárez de gobernador, quien solo duró dos meses y aquí comenzó una larguísima lista de gobernadores y caciques a favor y en contra de la revolución en Yucatán. Comenzó la larguísima lucha yucateca por la liberación y el reparto agrario, que tardó décadas y mucha sangre en llegar. En Yucatán pasó algo además muy interesante. Conforme la guerra de revolución se hacía cruenta en el centro del país, acá se multiplicaron las organizaciones políticas y surgió un movimiento socialista sincero, profundo y con hondas raíces en el trabajo colectivo maya. Si bien la revolución llegó tarde, en febrero de 1915 y con un estado constantemente en huelgas, el presidente Venustiano Carranza nombró al nuevo gobernador Salvador Alvarado, el primer gran golpe a los poderosísimos hacendados. Con la llegada del general de división, Salvador Alvarado, como gobernador, cambió para siempre la historia de Yucatán. El estado de excepción originado por la revolución le permitió, hasta 1917, centralizar y concentrar en su persona el poder económico, militar, legislativo y político y la lucha de Venustiano Carranza contra sus enemigos, fue el espacio en el que pudo no solo gobernar con estas facultades en medio de una relativa autonomía respecto a los poderes nacionales, sino incluso intentar imponer un nuevo ordenamiento social en Yucatán. En 1915, Alvarado ordenó por primera vez la inmediata liberación de los peones del campo, en condición de franca esclavitud, la mayoría eran indígenas mayas. La primera consecuencia que esto originó, un intenso movimiento de población, sobre todo hacia los pueblos en el interior del estado. Alvarado promulgó en diciembre de 1915 una nueva ley de trabajo, la más avanzada del país hasta entonces. Esta ley establece como derechos básicos de los obreros, la libertad absoluta de trabajo y de asociación, salario mínimo, indemnización por accidentes, jornada máxima de 8 horas con descanso de un día y medio a la semana y condiciones mínimas de higiene en los centros de trabajo. Concedía azueto a las mujeres embarazadas y algo también revolucionario para la época, normaba las relaciones laborales por medio de contratos de trabajo. El siguiente año se fundó el Partido Socialista Obrero, que fue fundamental para seguir la lucha por el fin de la esclavitud laboral en Yucatán. Otro gran logro fue el final y la liquidación de la Harvester Company, empresa que a través de los Montes Molina y sus redes y familias, extorsionaba y jugaba con los precios de la fibra en detrimento de los campesinos. Es en este momento que se vivió uno de los movimientos más interesantes de Yucatán y de todo nuestro país. Felipe Carrillo Puerto, quien por sí mismo merece un video, nació en Motul, en el corazón de la zona de Nequenera. Hablaba maya y español. Tuvo muchos oficios, siempre relacionados con el campo, y en 1914 se unió al ejército de Emiliano Zapata en Morelos. Ahí aprendió que se necesitaba hacer en Yucatán para liberar a los campesinos de sus tiranos. Con Zapata, leyó y aprendió acerca de las posiciones anarquistas y socialistas, y cuando se enteró que Alvarado era gobernador, regresó a Motul. Aunque a su llegada casi lo apresan, le dejaron trabajar en la Comisión Agraria del Estado, desde la cual formó una base socialista de apoyo que después se transformó en la fuerza fundamental de la liberación de Yucatán. Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, la demanda mundial de Nequen se derrumbó, y con ella el auge económico. De pronto, comenzó una crisis muy severa en toda la península. Los precios de la Nequen bajaron de manera alarmante, fenómeno que no solo redujo drásticamente los ingresos estatales, sino que dificulta incluso las reformas sociales. No había dinero en las arcas del Estado, no había un centavo ya. Además, la ruptura del Partido Socialista de Yucatán con el gobierno de Carranza sumió al Estado en una profunda crisis política que, al coincidir con la económica, frenó violentamente el proceso transformador. Los hacendados estaban muy enojados. Con esta situación y en general, volvieron los abusos en sus haciendas, sumado a que para 1919 había 125 millones de kilos de fibra de Nequen arrumbados en bodegas, sin posibilidad alguna de venderse en ningún lado. Para abril de 1920, el país entero seguía en guerra, a raíz del plan de Agua Prieta, Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles derrocaron al fin a Venuciano Carranza, quien fue asesinado unos pocos días después. Con Obregón en la presidencia, el Partido Socialista pudo reorganizarse y con esto la candidatura de Felipe Carrillo Puerto a la gubernatura de Yucatán, quien ya contaba con el apoyo de obreros y campesinos y estaba decidido a poner fin, de una vez por todas, al abuso de los indígenas en Yucatán. Carrillo Puerto ganó las elecciones, pero desde el inicio fue un gobierno muy complicado, con el precio del ENEQ en colapsado y los hacendados haciendo lo que sea para no perder sus privilegios. Se debió enfrentar a los poderosos para devolverle la dignidad a los campesinos y obreros de Yucatán. Pese a todo, Carrillo Puerto introdujo un proyecto de educación enorme influido en las escuelas revolucionarias de la Unión Soviética, con el concepto de nutrir a las masas. Fomentó entre el pueblo un sentimiento de orgullo por la cultura maya, con sus llamados Jueves Rojos. Apoyó, por primera vez en la historia del movimiento, al feminismo yucateco a través de su hermana. Pero sobre todo aceleró el reparto agrario y esto le costó la vida. Para 1923, se habían distribuido en Yucatán más tierras que en todo el resto de la República Mexicana. Se institucionalizó la entrega de tierras y se reunía una vez a la semana con los campesinos beneficiados. Se enviaron topógrafos a medir las nuevas parcelas. Se trataron de diversificar los cultivos. Por primera vez en la historia, el pueblo yucateco conocía los beneficios que hoy damos por sentados en la vida moderna. Pero los senequeneros estaban todavía muy, muy enojados. Al punto que decidieron boicotear su producción y con esto terminar de destruir las finanzas del Estado. Finalmente, en diciembre de 1923, Felipe Carrillo Puerto promulgó una ley de incautación y expropiación de haciendas abandonadas que disponía que las tierras en estas condiciones eran sujetas a los trabajadores para su operación colectiva y que establece que el 25% de la bonanza enequenera fuera directamente entregada a los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida por primera vez en la historia. Dos semanas después y tras un golpe de Estado, las tropas federales arrestaron y fusilaron a Carrillo Puerto por órdenes de los oligarcas enequeneros por atreverse a distribuir tan solo un poco de la inmensa riqueza entre los más pobres y no le perdonaron que diera educación y tierras a los indígenas, pues les parece inconcebible que alguien fuera de ellos tuviera derechos humanos y que los pobres fueran tratados con dignidad. Imagínense la resistencia que hubo de los enequeneros a perder sus privilegios, que fue necesario un camino sangriento de más de 40 años para que este infierno se terminara de una buena vez. Después de asesinar a Carrillo Puerto, a los hacendados también les fue mal. Obregón retomó el gobierno y aunque el Partido Socialista de Yucatán empezó a decaer, ya no les fue tan fácil regresar a sus acostumbrados maltratos. La gente ya había despertado. Confirmaron ellos mismos que otras formas de producción eran posibles. Entre pleitos, huelgas y tensión social profunda llegó 1929, cuando la Bolsa de Nueva York colapsó. La crisis devastó la industria enequenera que dependía casi por completo de la exportación. Aquí el último intento de recuperar las lorias pasadas, cuando se nombró al nieto del infame Olegario Molina Alberto Montes para dirigir enequeneros de Yucatán, la empresa estatal dedicada a la exportación de la fibra. Este señor se dedicó básicamente a robar, a dilapidar y a endeudar a la sociedad como nadie antes. Se peleó incluso con varios enequeneros y fracasó en los intentos de mejorar el precio de la fibra en Estados Unidos. Los terminó de hundir. Al punto que el gobernador de Yucatán tuvo que pedirle al presidente Plutarco Elias Calles que condonara la deuda a enequeneros de Yucatán por impagable e instaurar al presidente anterior. La casta divina o lo poco que quedaba de ella ya no servía ni para llevar su propio negocio. Después vino la gran depresión. No había clientes a los cuales vender. Las bodegas estaban llenas de enequen y los precios derrumbados. La situación llegó a tal punto que para 1931 se decretó detener toda la desfibrilación de enequen por 90 días y esto se repitió tres veces. Pero claro que los hacendados no cumplían y la fibra se seguía almacenando para 1932 y hasta se hablaba de incinerar 300.000 pacas de enequen. Se había terminado el gran negocio. La situación económica de Yucatán era tan crítica especialmente en el campo que el gobierno de la república envió de inmediato maíz desde Sonora y Estados Unidos para alimentar a los campesinos pero la ayuda era insuficiente. Para principios de los años 30 con el enequen colapsado y los muchos gobernadores itinerantes la gente en el campo padecía hambre enfermedad y pobreza debido a los paros en la producción y los hacendados que a pesar de los apoyos otorgados aprovecharon el decreto del gobernador que les permitía bajar aún más los salarios de los peones debido a la crisis ellos nunca perdían. La situación era tan desesperada en Yucatán que incluso se organizaron las llamadas caravanas del hambre integradas por campesinos que llegaban a Mérida y desfilaban por sus calles para que la gente viera el estado famélico en el que se encontraban y se manifestaban en contra del gobernador. Lázaro Cárdenas hizo en 1934 la primera gran campaña nacional y cuando vino a Yucatán manifestó que cumpliría con el reparto agrario tan ansiado y sobre todo prometió que si era necesario afectar las zonas de Enequén lo iba a hacer. A partir de ese momento los hacendados hicieron pública su oposición a lo que ellos consideraban la desintegración de la riqueza en Ekenera y formaron su propia asociación de defensa con tintes ya abiertamente fascistoides. Es curioso como en la medida en la que la justicia social llegaba al campo yucateco los hacendados ricos se radicalizaron más y más completamente ajenos a la realidad nacional. Entre 1934 y 1937 Yucatán vivió un periodo de agitación convulsiones sociales y crisis políticas agudas generadas por los enfrentamientos entre organizaciones populares que en Yucatán eran fortísimas y bien organizadas como herencia del partido socialista yucateco y los que defendían los oscuros intereses enequeneros. El conflicto se tornó violento y se desbordó en diciembre de 1934 ya con Cárdenas en la presidencia. Los hacendados suspendieron la contratación de trabajadores empezaron a despedir peones y se negaron a desfibrilar el enequén producido en los ejidos comunales hasta el punto en el que cada día eran más las haciendas abandonadas. Preferían perderlo todo que solidarizarse con los campesinos. Los hacendados hicieron todo lo que pudieron para frenar el reparto agrario de Lázaro Cárdenas paralizaron totalmente la producción para chantajear al gobierno se ampararon pero finalmente lo único que provocaron con todo esto fue la aceleración del proceso de expropiación de sus propias haciendas. Estallaron huelgas en el campo en Puerto Progreso y en las organizaciones de ferrocarrileros pero esta vez los peones de las haciendas ya habían tenido suficiente ya estaban cansados de los hacendados ricos y su desprecio a la cultura del esfuerzo. como proletarios agrícolas organizados en sindicatos protagonizaron un papel inédito. Por primera vez en la historia los meridanos veían protestar pública y organizadamente a los mayas considerados serviles apáticos e incapaces de ejercer sus derechos políticos. Sus demandas eran básicamente pago del salario jornada de ocho horas vacaciones y trabajar bajo contrato nada que las clases medias y ricas de Yucatán no tuvieran. Era suficiente de soportar un régimen de privilegios y de explotación donde prevalecía la cultura del privilegio sustentada en nepotismo y corrupción que llevaba cientos de años enquistada en las clases altas de Mérida. El desorden en Yucatán era tal que don Lázaro Cárdenas ya como presidente de la república por supuesto debió solicitar al congreso facultades especiales y se fue varias semanas a Yucatán a atender la situación de emergencia. Cuando el presidente Cárdenas llegó a Yucatán en agosto de 1937 la producción enequenera de otros países había desplazado de manera definitiva a la de Yucatán como el único proveedor mundial de fibras naturales. En esta gráfica podemos ver cómo este proceso llevó de tener el 100% de la producción en 1901 a menos del 23 en 1937. En su primer discurso Cárdenas dejó claras sus intenciones. Viene la revolución a darles con los enequenales una mínima compensación por la sangre derramada en sus luchas por la tierra que tantas víctimas han causado entre las comunidades indígenas. Durante los primeros días de su estancia una delegación de la Asociación de la Industria Enequenera lo visitó para ofrecerle apoyo en sus gestiones y en un claro intento por ganarse su consideración y negociar mejores condiciones de reparto para ellos pero sus gestiones resultaron inútiles los hacendados no lograron quebrar la enorme voluntad política de don Lázaro quien los consideraba ya completamente incapaces de mantener en sus manos la actividad agrícola más importante de la economía yucateca y que después del café era a pesar de ya su escasa importancia el segundo producto de exportación de la economía nacional. al fin después de 100 años se les había acabado la fiesta a los hacendados enequeneros de Yucatán Lázaro Cárdenas protegió a los campesinos y los puso por delante en todas las negociaciones se culminaba el proceso de repartición agraria y liberación de la esclavitud iniciada por Felipe Carrillo Puerto 30 años antes tomó todos estos años que los enequeneros finalmente concedieran la libertad a sus peones y aceptaran el reparto agrario empujado a nivel nacional se requirió de muchísimo esfuerzo para terminar de una buena vez con este infierno y Lázaro Cárdenas lo logró lo que sucedió después fue la lenta agonía de la industria enequenera rodeada de mucha corrupción y finalmente la liquidación de la última empresa estatal de producción de enequen después de los traumáticos hechos sucedidos en las haciendas y del reparto agrario cardenista se creó una empresa llamada enequeneros de Yucatán medio estatal medio privada que si bien controlaba la producción nunca recuperaría las lorias pasadas así llegamos a los años 70 y a ver nadie niega que hubo obras de infraestructura y mejoras sociales a costa de un endeudamiento sin precedentes durante los gobiernos de Luz Echeverría y de López Portillo para esos años las vías de acceso a Yucatán se modernizaron y su comunicación con el resto de la república era una realidad finalmente los pantanos tabasqueños y campechanos que impedían la comunicación terrestre con el centro y el norte de México se desecaron se construyeron una carretera y una línea ferrocarrilera que conectaba la red ferroviaria peninsular con la nacional y el aeropuerto de Mérida se renovó por estos años antes para ir de Mérida a la Ciudad de México era una aventura deberías viajar en ferrocarril primero al puerto progreso embarcarte en emancipación así llamaba el barco navegar hasta el puerto de Veracruz de ahí abordar el tren con destino a la Ciudad de México a mediados del siglo XX transportarse en avión a la capital de la república era un lujo distante de los bolsillos del ciudadano común la integración geográfica al resto de la nación constituyó un verdadero acontecimiento pues se podía viajar a la capital en solo dos días en tren y en día y medio en autobús esto constituyó una tremenda novedad a partir de aquí el Enequen entró en desuso irreversible entre la competencia brasileña y de otros países la aparición de fibras sintéticas y la enorme corrupción y desorden con el que eran dirigidas las empresas Enequeneras en el estado el destino de la fibra estaba sellado el 30 de diciembre de 1961 se dio a conocer oficialmente la constitución de Cordemex firma de la cual serían accionistas más del 90% de las empresas propietarias de la industria cordelera yucateca la fuerte sequía que se dejó sentir en Yucatán durante esos años causó un importante descenso en la producción enequenera por lo que en junio del año siguiente la secretaría de agricultura suspendió la exportación de Enequen en rama con fin de que la producción se destinara de manera exclusiva a la industria local en tanto se normalizaba la temporada de lluvias y se reponían las plantaciones de Enequen con este acuerdo y con el decreto de que no se podían abrir nuevas cordelerías pues se consideraba que la industria de la manufactura de las fibras duras estaba saturada se consolidó el monopolio de Cordemex finalmente en abril de 1964 el gobierno federal adquirió el total de la industria cordelera los empresarios se vieron ampliamente beneficiados 200 millones de pesos a cambio de una industria obsoleta cuyo producto el Enequen ya carecía de mercado ellos nunca perdían la crisis provocada por la salida de capitales la devaluación de 1982 y la depresión petrolera del 84 más una deuda externa sin precedentes al concluir los sexenios de Echeverría y López Portillo fue un parteaguas en la historia económica nacional y por supuesto en Yucatán pues funcionarios educados bajo los principios neoliberales desde los organismos gubernamentales comenzaron a impulsar la iniciativa individual reducir el papel del estado en la economía y en la sociedad y defender el orden espontáneo del mercado y la competencia en abril de 1992 la gobernadora dulce María Sauri Reancho decidió cerrar Cordemex poner en venta sus activos liquidar a sus 2.730 empleados y a los trabajadores de la recién creada desfibración de Yucatán y un mes después indemnizar a miles de ejidatarios y anticipar jubilación de 12.000 campesinos con estas medidas después de más de medio siglo de intervención estatal el gobierno concluía su participación en la actividad enequenera llegaba a su fin la agroindustria del enequén y con ella uno de los capítulos más dramáticos en la historia de México para la investigación de este documental me fue de Suma Ayuda Historia Breve de Yucatán de Sergio Quesada amigos recuerden suscribirse al canal me encuentran en Instagram como arroba semodron se vienen muchos documentales próximamente hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima